El Campeonato Nacional de Karate 2 fue de alto nivel gracias a la participación de los campeones de los Juegos Panamericanos de Toronto, Valeria Echever y Franklin Mina. Mina está dentro del Top 10 en su categoría y su máximo sueño es lograr el título mundial. Y bueno, pues tenemos el Campeonato Panamericano en fines de mayo, Sudamericano en Colombia en julio y todo eso es igual para la preparación para el mundial que es en octubre. Echever junto a la delegación ecuatoriana de esta disciplina competirá en el Campeonato Panamericano de Río de Janeiro en mayo y en el Sudamericano de Cartagena en junio. Bueno, nos encontramos haciendo unos entrenamientos muy intensos junto con el sensei Luis Valdivieso en lo que es la rama de técnica y con nuestro preparador físico Freddy Ulloa. Jacqueline Factos también compitió en este Campeonato Nacional. La karateka pichinchana viene de ganar una medalla de bronce en el Abierto de Rotterdam en Holanda. Bueno, hemos estado en diferentes torneos, estuvimos en el Open de París donde obtuve la medalla de bronce, ahora estuvimos en el Open de Holanda y así seguiremos girando a nivel mundial con las Premier League. Los tricolores se ilusionan con llegar a los Juegos Olímpicos. Desde Tokio 2020 el karate 2 será incluido en la máxima cita deportiva.